El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, una celebración que este año tendrá en España un significado muy especial debido a la actual situación de excepcionalidad que vive el país. El Patronato Municipal de Cultura de Alcazar de San Juan ha querido sumarse a la red española de teatros, auditorios, circuitos y festivales para todo el sector de las artes escénicas en la divulgación del manifiesto con una lectura del mismo online a cargo de Cristina Perea Molina, profesora del Teatro del Aula Artística del Patronato, directora de escena y cuentacuentos desde hace 30 años. El Instituto Internacional del Teatro creó el Día Mundial del Teatro en 1961 y cada año encarga un manifiesto a una figura relevante de la escena de cualquier lugar del mundo. Este texto se lee públicamente este día en todos los teatros. Coincidiendo con este Día Mundial del Teatro, el Patronato Municipal de Cultura de Alcazar de San Juan ha puesto en marcha un programa para la divulgación de sus servicios y actividades en internet con una variada programación por áreas y el hashtag Alcazar Escultura en la red asociado a Es Alcazar. El objetivo es seguir fomentando la cultura a fin de mejorar el nivel de la calidad de vida de la ciudadanía a través de planes organizados de acción y difusión así como de animación sociocultural difundiendo la creación de los colectivos locales y produciendo y promocionando sus productos. Tanto la lectura de un extracto del manifiesto del Día Mundial del Teatro como la representación del maravilloso Mago de Oz podrán verse en el canal de YouTube del Patronato Municipal de Cultura. Otra de las iniciativas novedosas del Programa Municipal de Cultura es el programa Es Alcazar Escenarios Online que comenzará este sábado 28 de marzo a partir de las 8 de la tarde con un festival de música donde varios artistas locales consagrados y emergentes harán directos en sus casas desde su perfil de Instagram con la posibilidad de que el público pueda interactuar con ellos y enviarles mensajes. En este primer festival se contará con la colaboración de Raúl Galván, Misande, Munt, Blue Shade y Laura Liz. El domingo 28 de marzo estará disponible en el canal de YouTube del Patronato de Cultura Alcazar de San Juan Un Pueblo en la Retaguardia, guión y producción de José Fernando Sánchez Ruiz y Francisco Atienza Santiago. Dirigido por Ana Belén Rodríguez Patiño que contó con la portada del DVD con acuarela de Isidro Parra Bombardeo a la CAMSA visto desde el patio de las escuelas ferroviarias. Documental que ofrece una visión histórica de Alcazar de San Juan desde 1930 hasta 1945 con abundante material gráfico y el testimonio de 20 personas que vivieron la guerra o están relacionados con quienes la vivieron.